Desde el primer momento que comencé a escribir A desahogarme en letras y liberarlas al mil Tuve presente que no sería sencillo Que esto es en serio y no es un juego de niños Con tan solo una mano, cuento a los que me ayudaron Mientras por ahí andaban muchos mal hablados Lenguas de gobras, me creyeron incapaz Me ofrecían la guerra y luego pedían la paz Me entregué al cien por cien, me forzaste a lograrlo Sabieron más puertas y me dieron espacio Agradecido de los que apoyaron mi inicio Y los que hablaron de más, guarde silencio Aguanten, tráguense sus palabras No tendrán escape con ninguna maniobra Quedarán oídos ensangrentados El orante es el consante de huellos fracturados Solo ocupan espacios en flyers, se creen estrellas Van de pecho en fron, enguñando a quien sea Siempre andan en multitud y se creen malos Pero cuando él anda solo va mirando hacia el suelo Desde pequeño siempre estuvimos solos Pero no hicimos bien de cualquier modo Muchos quisieron apagar nuestro vocablo Pero aquí estamos pa' que sigan llorando Desde pequeño siempre estuvimos solos Pero no hicimos bien de cualquier modo Muchos quisieron apagar nuestro vocablo Pero aquí estamos pa' que sigan llorando Aguanten porque no vengo en buena bola Por toda esa gente que le dio color pa' grabar Era más broca con chiquerías, puro rabiar La mano no se daba ni mientras desespera Hasta que saqué mi primera canción Era mi terafone pero le puse evasión Hasta el día de hoy han pasado tres años Y con harta humildad puedo decir que acá estamos Arruguen la tefren y no mangan la pata Pónganse dos tíos en este tema con matata Metalizao, hablando la legal Si cosiao, la pana me vi cual Tengo claro cuál es el objetivo Echarle pa' adelante, ese es el objetivo Voy a seguir en esto poniéndole bueno Poniéndole empeño al raza felipeño Desde pequeño siempre estuvimos solos Pero lo hicimos bien de cualquier modo Muchos quisieron apagar nuestro vocablo Pero aquí estamos pa' que sigan llorando Desde pequeño siempre estuvimos solos Pero lo hicimos bien de cualquier modo Muchos quisieron apagar nuestro vocablo Pero aquí estamos pa' que sigan llorando No sé para qué hablan si no pueden aguantar Cambia la mirada, cambia la nomás No mire pa' acá que al final Somos nosotros los que vamos a avanzar Sobre pasar la barrera y callar A todos esos que decían que venían con buenas intenciones Y su intención era pa' guiar nuestras canciones Reflexiones, toma apunte, mírame de pie a cabeza Obsérmame bien ahora quien tiene más destreza Mírame qué pasó, pues tu tiempo se acabó Esto es hora de aceptarlo, que tu estilo se secó No se atampó, se estancó, no evolucionó Se quedó en el pasado y la nueva escuela arrasó Ahora que ya es tarde se dan cuenta de su error Cada vez que me decían no, me hacía mejor Ustedes mismos crearon este demonio y están asustados El no dejarme grabar ese fue su gran pegado Desde pequeños siempre estuvimos solos Pero lo hicimos bien de cualquier modo Muchos quisieron apagar nuestro vocablo Pero aquí estamos pa' que sigan llorando Desde pequeños siempre estuvimos solos Pero lo hicimos bien de cualquier modo Muchos quisieron apagar nuestro vocablo Pero aquí estamos pa' que sigan llorando Ja, 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 pa' que sigan llorando Aguanten, esto me hace broma, G No con Zeus, Fachin Matías En sí demasiado y MTA Yau, yau, el ob está en el ritmo En la Fachin Music, yau Hecho en casa ajena, 2012 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!